Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, este panel nos convoca a partir de su nombre, la larga sombra, ¿no? A pensar un poco en los contrapuntos o puntos, ¿no? Que nos sugieren continuidades siguientes de este momento y el actual. En lo personal y como colectivo, nosotros queremos plantear dos cuestiones principales respecto a esos contrapuntos. Uno tiene que ver con la institucionalidad rota en ese momento de nuestras universidades, quebrada a partir de avasallar la autonomía universitaria con el costo que tuvo eso, como decía Roberto, y las resultantes que tuvo y que tardamos muchísimos años en volver a poder construir. La otra tiene que ver con justamente las condiciones con las cuales se produce conocimiento en nuestras sociedades. Me voy a referir primero al tema del avance sobre la autonomía de las universidades. En ese momento se avanzó con palos sobre la cabeza de nuestros profesores, docentes y estudiantes. En ese momento nosotros vemos un avance con otros métodos, mucho más sutiles, tal vez más silenciosos, a veces no tan sutiles tampoco, pero no por eso menos eficaces. Métodos que intentan imponer obediencias anticipadas ante el gobierno de turno, ante los poderes locales, la lucha por la autonomía tenemos que tener bien en claro que siempre supone una lucha por una heteronomía. Hoy nosotros encontramos discursos que circulan y que ponen en cuestionamiento la legitimidad de las luchas por la autonomía. Ahora tenemos que tener en claro que esa defensa y esas luchas siempre suponen a heteronomías que tenemos que tener claridad e identificar. En ese sentido, suena a juego de palabras esta autonomía de heteronomía, pero no lo es. Uno de esos mecanismos sutiles que nosotros identificamos tiene que ver con el recurrente uso del presupuesto para instalar en nuestras universidades obedientes anticipadas al poder de turno. Ya lo vivimos hace poco, tuvimos que salir a lucharlo, lo luchamos, lo hicimos. La lucha por el presupuesto es una lucha que tiene que ver con no permitir que se condicionen los proyectos de universidad que tenemos y que queremos llevar adelante. El otro punto que quiero instalar tiene que ver con el avance sobre las políticas de ciencia y tecnología y también universidad. Recientemente estamos escuchando... Recientemente no, desde que este proyecto político se instala como alternativa, en el que estamos viviendo, en el que cambiemos, empezamos a escuchar una crítica hacia la construcción de universidades, ¿no? ¿Para qué tantas universidades? ¿Qué sentido tienen? Soblayando que esas universidades tienen a las primeras generaciones de jóvenes universitarios. Soblayando que la creación de universidades es la generación de condiciones de igualación social. Una de las condiciones... Una de las construcciones que más capacidad tiene de construir de igualación social. Esto hoy está siendo amenazado. Está siendo amenazado de muchas maneras, como ya decía, con el tema del presupuesto. La otra tiene que ver con las cuestiones que estamos haciendo también, avasallados en nuestras políticas de ciencia y técnica. Hoy escuchamos también que el proyecto de ciencia y tecnología que se llevó adelante en los últimos años es inviable. Esa es la palabra. Ahora, esa inviabilidad, ¿en qué está fundada? En que la ciencia y la tecnología no forman parte del proyecto de país que se pretende instalar. Eso lo tenemos que tener muy en claro. ¿Y por qué? Porque en estas condiciones, en este proyecto extranjerizante que tenemos, el desarrollo tecnológico nacional no tiene un rol que cumplir. Ahora bien, estos problemas que tenemos... Nosotros no dudamos de que hay problemas de enfrentar en términos de las políticas de ciencia y tecnología. Pero son problemas que tenemos que tener bien en claro el carácter de los problemas. Son problemas de crecimiento. Y los problemas de crecimiento no los vamos a enfrentar con ajuste y achicamiento. Hay otra cuestión en ese sentido también. ¿Cuáles son las causas de nuestros problemas? Tenemos causas endógenas y tenemos causas exógenas a la ciencia y a la universidad y a la técnica. ¿Por qué? Porque la ciencia, la universidad y la tecnología no son compartimentos estancos que están por fuera de lo que es el proyecto de país. Entonces, muchos también tenemos que hacer un cargo de que muchos de los problemas que tenemos no los vamos a resolver con una política científica, porque desborda lo que es esa política. Por ejemplo, nosotros hoy enfrentamos el problema de, después del exponencial crecimiento de doctores que tuvimos, la imposibilidad de su inserción en muchos ámbitos. Por ejemplo, en la universidad, ¿no? Muchas universidades se han creado y aún los doctores no logran insertarse. Esto tiene que ver con algo que trasciende la política científica. Y que me parece que, si nosotros pretendemos construir alternativas superadoras, tenemos que plantearnos estos nuevos desafíos. Como, por ejemplo, ¿cuál es la cultura organizacional dominante o algunas de las culturas organizacionales dominantes de nuestras universidades que nos imposibilitan avanzar hacia las metas que nos proponemos? Eso es uno. El otro problema que tenemos, el Estado, la inserción de doctores en el Estado. En el momento de mayor expansión de nuestro sistema científico, no hubo políticas que acompañaran ese crecimiento, generando capacidades estatales que pudiesen involucrar a esos recursos capacitados y que podían aportar mucho al desarrollo de nuestro país. Eso es un desafío pendiente que tenemos. Pero esto que estoy instalando, el otro tema, la política de transferencia, ¿no? La buscada relación vivosa, histórica en nuestro país, de relación público-privada. Es un tema interesantísimo, necesario de debatirlo. Tiene mucho que ver con los intentos por generar una burguesía nacional que se apoye en la tecnología para generar procesos de crecimiento y desarrollo. Bueno, esos son los problemas que enfrentamos. Y en ese sentido, los problemas que enfrentamos nosotros como científicos e investigadores no están anclados en la problemática únicamente del carácter de las políticas universitarias, sino que se anclan en cuáles son los proyectos del país que pueden involucrar procesos de generación, de conocimiento, de construcción y de avance de ciencia y la tecnología que puedan aportar hacia el desarrollo de un proyecto nacional, inclusivo e igualitario. Así que yo también soy parte de Científicos Universitarios Sanzo Convocados y este es el link que nosotros hacemos. Nosotros no nos interesa y estamos anclados en un campo que tiene que ver con la ciencia, la universidad y la tecnología, pero nos preocupan los temas que... ¿Por qué? Porque como decía, autonomía no es autoencierro, autonomía universitaria no es aislamiento, es una autonomía enraizada. Nosotros formamos parte de una sociedad, formamos parte de un país, formamos parte de un proyecto político que hoy nos excluye, porque en el proyecto de país actual, la ciencia y la tecnología no tienen un rol que jugar y es por eso que, preocupados e indignados por las situaciones que estamos viviendo, y acá digo, hoy las universidades tendrían que enseñar a aprender a indignarse y actuar en consecuencia, constructivamente, ante esa indignación, con los avances que estamos viviendo, hoy nos planteamos como un actor que quiere aportar a la construcción política de un proyecto alternativo que pueda avanzar hacia el fiebre y el freno de estas políticas que lamentablemente nos retrasan de discusiones pendientes que tenemos para generar proyectos superadores, pero que de ninguna manera nos están... Ah, perdón. Pero que de ninguna manera nos van a inhibir en nuestra capacidad de acción. Así que como decía el otro día María Teresa Sirven, que también es profesora de esta casa, ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. Gracias. 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 Gracias.